Hoy nos acompaña un referente del periodismo ecuatoriano gran profesional que a través de la pantalla ha logrado conectar con el público gracias a su credibilidad y profesionalismo que en todos sus trabajos refleja la honestidad e inteligencia junto a la ética periodística En este expertise nuestro invitado cuenta con 30 años de experiencia pero para conocer un poco más de él veamos su perfil Apasionado en contar liturgia con un estilo único es así Pedro Jiménez quien con tan solo 18 años se involucró en el mágico mundo de la noticia profesional en periodismo y a través de las emociones logra comunicar detrás de una pantalla Es por eso que vamos a conocer más de su brillante trayectoria Acompáñame en la siguiente nota Periodista, padre y apasionado con cada situación en la que se desempeña Él es Pedro Jiménez quien con más de 30 años de trayectoria en la televisión ecuatoriana nos confiesa que no todo se vive con la rapidez de un noticiero de televisión Entre dos millones de peregrinos aquí en la playa de Copacabana en el camino encontramos por supuesto gente de todo el mundo Se formó como periodista en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y durante este tiempo se le presentó la oportunidad que cambiaría su vida Él aún recuerda con alegría cómo sucedió la propuesta que lo haría dar un giro de 180 grados formando parte del equipo de Ecoavisa en el área de producción en un programa de concurso Luego se convirtió en anchor y presentador de noticias internacionales Aunque de niño soñaba con estudiar aviación y medicina El destino lo condujo al periodismo Él nunca imaginó estar frente a las cámaras Sin embargo cuando empezó a viajar y reportar dentro y fuera del Ecuador descubrió que comunicar y contar historias que mueven el mundo es lo suyo La llegada del Papa Francisco es realmente ya solo cuestión de minutos La pantalla de Ecoavisa no solo le permitió encontrar su pasión por informar sino también el amor hacia su esposa Viviana Rosemena con quien tiene dos hijos Juan Sebastián y Eduardo Antonio Pedro Jiménez refleja su transparencia y autenticidad en sus reportajes y en su vida diaria permitiendo conectar con los televidentes Pues como dice Pedro lo que ves es lo que hay Recibimos en esta edición de Expertise a un innato periodista que con su credibilidad ha captado la atención del público ha ganado esa audiencia Pedro bienvenido Milka Paúl muchas gracias gracias por invitarme a este programa y nada aquí estoy para lo que quieras saber para lo que podamos y querramos conversar siempre a disposición se tiende a pensar que los periodistas debemos ser personas extrovertidas que les guste hablar interactuar estar delante de una cámara delante de un micrófono sin embargo usted de joven se consideraba tímido y ya les contaron algo entonces efectivamente estás hablando con el tipo más nervioso del mundo a la hora de tener una cámara delante con una vergüenza brutal que jamás pensé que lo que iba yo a hacer finalmente en mi vida era estar frente a una cámara de hecho cuando yo fui al canal por primera vez cuando empecé en esto y me dicen vamos al estudio para que lo veas conozcas la cámara y tal y me dicen habla yo digo ¿qué? entonces me dicen toma es un libreto de un programa de concursos anima tú que dices que ves televisión hazlo y yo dije no pero yo no quiero estar en cámara yo quiero estar atrás de cámaras en producción en dirección conocer cómo se hacen las cosas y me dice en esa época la persona con la que hablé la primera vez en el canal me dice mira yo estoy muy ocupado y necesito una persona para esto y si no quieres ándate me quedé congelado dije bueno a ver entonces aquí ¿qué hacemos? yo quiero trabajar en televisión me gusta esto o creo que me gusta porque era mi primer acercamiento y lo hice no sé si lo hice bien si lo hice mal por ahí vi unas caras medio raras cuando estaba interactuando en ese momento con el camarógrafo y nadie más porque no había nadie más en el estudio pero así fue como empecé y efectivamente lo que tú dices es cierto ya les había contado algo pero efectivamente muy tímido y lo último que yo quería hacer al inicio de esta carrera es lo que hago ahora y que he hecho durante muchísimos años entonces ¿cuáles serían esas cualidades que debe tener un verdadero periodista? a ver estamos hablando aquí de muchas cosas primero el tema de esta fascinación por comunicar claro ¿verdad? primero yo creo que es una una cosa imprescindible luego siempre procurar ser muy cauteloso en digamos el manejo del idioma ¿verdad? pero también muy riguroso en el trabajo el trabajo de periodista requiere eso rigurosidad conocimiento actualización permanente y esa chispa o sea algo tiene que encender también esa chispa en la persona no sé el entorno alguna curiosidad mira lo que me pasó a mí o sea de empezar ojo estudiaba periodismo pero no era lo que yo quería estar en una cámara claro no no hacer periodismo sino detrás detrás parte de la producción y de pronto todo cambió y así en la vida de una persona o en la vida de un periodista todo puede cambiar en un momento bueno y usted empezó en ecuavisa a muy corta edad ¿qué significó para usted empezar en un canal tan grande siendo tan joven? y el canal en esa época no era tan grande ok un canal mucho más pequeño ese canal ha ido creciendo y yo he ido creciendo con él y cuando yo entro al canal no entro a hacer una labor periodística entro a un trabajo en el área de producción es decir finalmente igual estaba haciendo lo que me gustaba en ese momento y estudiaba periodismo al mismo tiempo entonces primero te encuentras de frente con las personas a las que has visto y has admirado durante mucho tiempo en el periodismo y también con las personas a las que has visto mucho tiempo en por ejemplo conducción de programas de concursos y en general porque yo siempre he sido muy televidente entonces a mí si algo me ayudaba era que y de hecho es lo primero que me preguntaron cuando entré al canal o sea qué sabes hacer en televisión y yo dije ver televisión no hay más la veo y la disfruto y eso es entonces había ahí algo que conectaba a Pedro con la televisión de alguna forma a lo mejor ya reconocía a las personas que estaban además de eso es decir llegas y dices ah mira fulanito fulanita claro saludados un poco tímidos verdad pero pero estabas ya estaba yo entrando en ese mundo que quería conocer claro son personas que uno los ve desde casa de muy niños lo ve en la televisión como es el caso ahora nuestro claro como lo veíamos en la noticia dando noticias y ahora lo tenemos aquí no encantado encantado no pero es así es así vas creciendo vas creciendo en la profesión vas creciendo en la empresa y yo creo que eso es lo que todos quieren todos queremos todos hemos querido siempre en algún momento verdad irnos desarrollando adquiriendo nuevas experiencias y porque no luego compartirlas también y así como vamos creciendo vamos aprendiendo también todo el tiempo y el aprendizaje va muy de la mano con la práctica sí en su caso el canal le brindó en múltiples ocasiones la oportunidad de realizar coberturas sí pero cuál es esa cobertura que hasta el momento la ha enriquecido más sea de forma profesional o personal bueno a ver yo siempre recuerdo la primera cobertura internacional que pude hacer tenía que un año y medio siendo el periodismo ya en el canal pero de pronto que te digan toma tenemos un recortito de periódico verdad presidente Rodrigo Borja visita el Cono Sur hace una gira por tres países me dicen toma eso es tuyo yo digo a ver qué hago con esto desarrollo la noticia quieren un resumen para sacar esta noche de la agenda que va a tener el presidente no, no, me dicen te vas entonces que te digan te vas cuando tienes un año y medio verdad de trabajar a una cosa que muy importante una cobertura presidencial de agenda oficial en tres países con los cuales donde además vas a tener oportunidades de conocer más yo me sentí a ser más importante del mundo me voy a ir voy a ir voy a ir a Buenos Aires voy a ir a Montevideo voy a ir a Brasilia en una semana y claro vas sabes que no vas de paseo desde el principio sabes que no vas de paseo sabes que tienes que cubrir obviamente la expectativa del canal en cuanto a las coberturas tienes que hacer un plan tienes que trabajar tienes que planificarlo desde ese instante prepararte conocer todo lo que tienes que conocer de esas ciudades en las que vas a estar más allá de la agenda de la agenda presidencial obviamente vas a cubrir vas a informar sobre sobre esas cosas pero además otros aspectos ¿no? porque eso porque esa visita es importante para el país ¿qué está pasando en la relación comercial de los países a los que vas a estar con el Ecuador? ¿qué está pasando en la economía de esos países en el momento en que los estás visitando? es decir te toca empaparte de una cantidad de cosas increíbles antes de empezar el viaje el viaje empieza cuando empiezas a planificar la cobertura periodística empieza cuando tienes el tema adelante y de ahí empieza toda esa preparación hasta que ya el resultado lo ves al aire claro porque a lo mejor voy a un lugar para una cobertura en específico pero dadas las circunstancias del país sale otra noticia por ejemplo incluso cuando haces una cobertura local o sea algo tan sencillo como puede ser por ejemplo a ver ¿qué? cubrir un un incendio hablemos de un incendio que se produce en algún lugar de Guayaquil ok vas cubres el incendio sabes que fue un edificio tienes que contarle a la gente muchos detalles cuántos pisos tiene ese edificio en qué piso comenzó el incendio por qué comenzó ahí qué había qué ocurrió ahí correcto y luego tienes ya toda esa información porque en este trabajo tienes que darle mucha información y muchos datos al televidente y luego cerrar bien la historia para que no se quede con dudas es terrible que un televidente o alguien que lee una noticia diga bueno ¿y qué pasó con tal cosa? ¿qué pasó después? o ¿qué pasó en medio? y hubo personas heridas no dijeron nada ¿verdad? y esa misma noticia puede luego llevarte a a otras para hacer una de un tema pueden salir otros por ejemplo ¿qué tal que ese incendio no sé dices en la nota los bomberos tardaron 10 minutos en llegar primero no puedo decir que tardaron porque fueron solo 10 minutos entonces no tardaron llegaron rápido una respuesta rápida pero si por el contrario los bomberos llegaron después de una hora y media de recibir la llamada de emergencia entonces dices bueno sí se tardaron una hora y media ¿por qué se tardaron tanto? claro ¿qué pasó ahí? ah los bomberos no tenían la capacidad de o el incendio se produjo en un sitio de muy difícil acceso donde no hay calles donde por el diluvio del día anterior estaba todo inundado entonces ahí tienes de un tema pueden salir otros esa pasión por informar no solamente en reportajes sino en todo el ámbito periodístico hace veces que nos reconozcan como en su caso ocurrió el año pasado en diciembre de 2022 que la Cámara de Comercio de Guayaquil lo premió en Voces por la Libertad ¿qué significó esta distinción para usted? siempre siempre es bueno y gratificante ¿verdad? cuando reconoces cuando alguien reconoce tu trabajo no estás no trabajas para eso ojo no trabajas para eso nadie está buscando ser premiado o tal a menos que entres pues a un concurso de algo de periodismo y presentas una nota tal para ese concurso pero sí es muy bonito es muy bonito y siempre uno también tiene que ser muy agradecido también con esas personas o con esas instituciones que reconocen un trabajo porque de alguna manera sientes que has hecho las cosas bien o que estás haciendo las cosas bien entonces eso es muy bonito también para un comunicador y bueno ahora cambiando un poquito el tema usted Pedro es de esas personas que creen en la casualidad o que dicen no todo pasa por algo todo tiene un porqué bueno básicamente te diría que sí que las cosas tienen un porqué o sea muchos escuchamos decir no nada es por casualidad estabas ahí por algo en ese momento en el que iba a ocurrir alguna cosa o pasó algo en tu vida y no es por casualidades porque las no te voy a decir que los astros se alinearon pero en todo caso por algo más sí puede ser y a veces sí hay casualidades también y bueno le pregunto esto ya que usted tuvo la oportunidad de compartir el set con quien es actual esposa Viviana Arosemena también periodista sí cómo el amor logró traspasar la pantalla a ver o cómo llegó a la pantalla no sé a ver poco a poco porque yo a Vivi la conocía desde muchísimo antes de reencontrarnos en el canal porque Vivi la hermana menor de una muy buena amiga mía y además muy amiga de mis primas entonces como que no voy a decir siempre estuvo por ahí pero pero la conocía obviamente y cuando ella entra a Ecoavisa al programa complicidades yo podría decir que nos reencontramos de alguna forma ¿verdad? la volví a ver ahí y ya pues clic y Mija te cuento ahora cuéntame Pedro es muy detallista muy detallista es o no es así Pedro sí yo creo que en no solo en temas profesionales como decíamos hay que tener hay que tener detalles no descuidar los detalles y en la vida personal yo creo que es muy importante también esos detallitos con la persona que te gusta ¿por qué no? claro Pedro Pedro le dejaba notitas en el camerino ¿de qué personaje eran las notitas? yo ya veo que le han contado de todo un pajarito ya un flaco que se llama Fido Dido en hojitas de Fido Dido yo dejaba las notitas para vivir en el espejo del camerino bueno pero en ese mismo camerino en ese mismo set usted se ha desempeñado como productor como anchor como periodista durante más de 30 años sí ¿cuál es ese siguiente paso a cumplir en la profesión? uy qué difícil qué difícil porque vas creciendo y haciendo las cosas en la medida en que se van en la medida en que se van dando y yo creo que la profesión de periodista o cualquier otra profesión si tú le preguntas a cualquiera no sé a un arquitecto o a un médico vas a dedicarte a esa profesión siempre ¿verdad? hasta que llegue pues no sé el momento del retiro de la persona según según las condiciones y eso no te podría decir exactamente qué va a pasar en mi vida en un año o en dos en diez ¿correcto? pero sí te puedo decir que todo lo que ha ocurrido en mi vida en la profesión ha sido muy gratificante o sea que ese siguiente paso es seguir haciendo periodismo sí el periodista hace periodismo siempre claro queremos ir conociendo más de nuestro invitado y para esto daremos paso a nuestro segmento desafíos pero antes queremos recordarles que nos encontramos en el aula de Media Lab en el campus San Borondón continuando con el segmento desafíos como mencionábamos en el bloque anterior Pedro hemos presenciado la salida de varias figuras icónicas de la televisión ecuatoriana durante este tiempo la más reciente don Alfonso Espinosa de Los Monteros ¿cómo los medios receptan este se podría denominar relevo generacional es decir salen unos entran periodistas nuevos con ideas nuevas propuestas frescas ¿cómo los medios receptan esta situación? bueno yo creo que es algo natural no tiene que ser algo forzado tal día alguien tiene que salir porque alguien va a entrar no yo creo que son procesos naturales en los medios en la televisión sobre todo son procesos naturales también nosotros en Ecuador hemos tenido la digamos suerte por decirlo así o la la dicha de tener personajes de televisión a los que hemos podido admirar durante muchísimo tiempo en pantalla muy al estilo de cómo por ejemplo la televisión se ha manejado en Estados Unidos personajes icónicos de la televisión que marcan la credibilidad de un medio que es algo muy importante y no es simplemente alguien ya tiene tantos años tiene que salir para que venga alguien nuevo no funcionan así las cosas un médico no se retira para que un médico más joven ocupe el espacio o la plaza en el hospital un arquitecto no deja su profesión para que alguien más ocupe el espacio en ese estudio de arquitectura por ejemplo entonces eso es igual y yo creo que debe entendérselo igual son procesos naturales que se van dando en los medios como ocurriría en cualquier otra profesión bueno antes de hacer esta pregunta vamos a hacer una aclaración según datos oficiales se registran 729 muertes violentas en lo que va del 2023 nada más en Guayaquil ahora sí Pedro de qué manera los medios receptan esta situación y cómo podemos transmitirla sin perder esa sensibilidad periodística que es tan importante primero conocer el hecho donde ha ocurrido y luego ir a los porqués de las cosas que ocurren entonces no puedes dejar de dar la noticia de lo que ha ocurrido si es una masacre carcelaria imagínate una cosa terrible ya luego vamos conociendo los pormenores este tema de luchas de bandas criminales en fin pero por ejemplo y llega un momento en que tú también dices bueno esto que a todos nos aterra hace unos años no pasaba y yo te puedo decir que la primera masacre carcelaria en tiempos recientes antes de que ocurrieran las nuestras las nuestras las de aquí en el ecuador por ejemplo ocurrió en brasil y en una masacre carcelaria en brasil murieron 50 personas y es una cosa espantosa 50 y de pronto tienes un país en el que ocurren los muertos de a 100 o más y en situaciones que se repiten entonces tú dices estamos en un problema tremendo el país tiene un problema tremendo el país tiene un problema de una estructura por temas de seguridad espantosos y hay que ir poco a poco o mejor dicho lo más pronto posible echando correctivos para no tener que reportar una vez más lo mismo sería muy siempre va a ser muy satisfactorio poder reportar que un problema grave ha encontrado una solución y en estos temas en este tema de seguridad por ejemplo yo creo puntualmente que es lo que todos estamos esperando en algún momento de la vida poder decir esta crisis de inseguridad en el Ecuador pasó y por ejemplo hay periodistas que se dedican a dar este tipo de noticias ¿cómo podemos hacer para mantenernos dando este tipo de noticias sin perder esa capacidad de impacto que tanto se necesita? a ver el impacto de la noticia lo dan la noticia misma es decir el hecho que ocurrió debemos contarlo como lo cuentas si estamos hablando por ejemplo de un tratamiento de crónica roja por ejemplo es una cuestión que sí debe tener debemos tener cuidado cuando damos ciertas noticias no puedes presentar un decapitado a la hora del almuerzo o la hora de la cena o en un horario de niños tienes que cuidar ciertas cosas porque yo creo que hay noticias que no necesitan que le muestres algo sino que tú puedes decir algo y la gente va a automáticamente hacerse esa imagen y va a decir esto es una barbaridad lo que no debemos perder nunca es la cercanía con el ciudadano o con los ciudadanos o con el barrio o con el pueblo donde ocurren las cosas en cuanto a que a ver como lo puedo decir estar siempre cerca de quienes son víctimas de una situación horrorosa sea la que sea esa cercanía con con esa persona con ese barrio con ese pueblo con esa ciudad va a generar una un vínculo entre el televidente y el periodista o entre el televidente y el canal y ellos van a saber que tienen cerca alguien que puede ayudar a encontrar una solución y uno tiene la certeza de que tiene alguien que confía en uno también en este momento nos volvemos puentes de la noticia si no somos protagonistas los periodistas no somos protagonistas de la noticia somos eso un vínculo entre la sociedad y por ejemplo no sé una una autoridad una alcaldía una prefectura una gobernación por ejemplo para llegar con una solución a un sitio se lo puede hacer claro contextos muy duros también que vive el país y sin duda para los periodistas también representa un peligro cubrir este tipo de noticias hace un momento detrás de cámara Pedro nos contaba acerca de sus estudios como era antes que no contaba con las herramientas digitales sin embargo con esta nueva era digital ahora hablando de su trabajo cubrir las noticias internacionales ha sido más accesible se ha obtenido la información de una forma más rápida pero como era antes sin estas herramientas cuáles eran esos obstáculos que como periodista tenía que superarlos para tener una noticia internacional para reportar una noticia internacional bueno solo imaginémonos que antes antes cuando yo empecé en noticias porque antes no me acuerdo las noticias llegaban por otros medios ni siquiera había un fax había un telex ¿verdad? y los las noticias internacionales las imágenes te llegaban por satélite entonces había horarios para recibir los envíos satelitales de las agencias con las que trabajabas entonces ahora después obviamente es mucho más hay mucho más acceso a la información y a ese nivel de imágenes que sobre todo tú sabes que han sido verificadas por la agencia antes de que te la envíen si llega un momento que tú ah no pero es que Twitter vi tal cosa no 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 fue así no porque a ver depende de la fuente que esté emitiendo ese ese video hemos tenido casos en los que sabemos que ha habido no sé un incendio o una revuelta en un país por ahí muy remoto y hay unas imágenes tremendas que encuentras en Twitter pero tenemos aliados en Europa a los que le podemos preguntar oye estas imágenes son verdad o no antes de ponerlas al aire entonces te dicen sabes que esas imágenes nosotros no las podemos verificar no no podemos decirte si son o no son o de una te dicen sabes que no esas imágenes son falsas entonces eso simplemente no lo usas lo desechas claro no y ahora ese también es el riesgo que corremos con la inteligencia artificial tenemos videos imágenes incluso traducciones falsas hemos visto al Papa Francisco con un abrigo espectacular y unas cadenas que les decía yo quiero ese abrigo del Papa y el Papa nunca se puso ese abrigo es más en esa foto salía hasta no sé mucho más alto mucho más alto de lo que es hemos visto hace apenas dos noches cuando el expresidente Trump terminó su town hall con periodistas ahí un testimonio del anchor uno de los principales anchors de la cadena dar un testimonio y decir el presidente que el turno se quedó así como loco y dijo ¿cómo puede haber dicho esto? nunca lo dijo un montaje espectacular de la voz del periodista porque es su voz son sus palabras dichas en otro momento editadas a la perfección no sé si con inteligencia artificial una barbaridad artificial pero tienes esas cosas pasan esas cosas entonces hoy tienes que dudar incluso hasta de lo que ves antes te decían lo que no se ve no existe ahora lo que ves duda y ahora que tenemos que dudar hasta lo de lo que vemos de qué manera el periodista disierne de lo que es real y lo que no verificación una verificación de hechos de fuentes yo creo que es es posible hacerlo es posible hacerlo y es una obligación hacer uno no puede jugársela con el público presentándole algo que no es cierto entonces y si no tienes la información completa espéralo no no que ya está en twitter no importa twitter ya lo puso no importa pero yo tengo un noticiero a la una de la tarde y yo a la una de la tarde voy a tener la información completa o a las ocho de la noche a las siete de la noche voy a tener la información actualizada y lo que voy a decir obviamente tiene que ser cierto no puedo jugármela con el público este incluso no sé a veces uno puede estar muy muy seguro de algo y bueno si cometes un error pues es terrible te toca salir a hacer una rectificación pero en lo principal en lo primario tienes todas las herramientas para hacer una verificación correcto siempre es importante verificar la información antes de transmitirla por ejemplo en la pandemia del COVID-19 donde las fake news tomaron mucha fuerza ¿cómo los periodistas superaron esta situación que era muy muy difícil llevar la información verificada a los televidentes? bueno una situación muy compleja por las limitaciones del momento también es decir primero limitaciones de circulación de acceso a lugares como hospitales en condiciones normales uno puede ir a un hospital hacer una cobertura hacer entrevistas ¿verdad? tener una situación de COVID como la que tuvimos espantosa no puede simplemente ir a un hospital tienes que estar tomar las precauciones de vestuario por ejemplo hemos visto a muchos colegas a ver si hay astronautas entrando a un hospital ¿verdad? y por el contrario a muchos médicos que no tenían esas posibilidades y luego no te queda más que por ejemplo en cierto ciertos temas ciertos temas como por ejemplo las víctimas los muertos por COVID remitirte a lo que el organismo oficial va a empezar a dar porque no puedes tampoco inventarte que los muertos no son esos ya luego sabes que en verdad fueron muchos más de los que se produjeron pero por una serie de no sé de estadísticas de cifras ¿verdad? ok usualmente mueren tantas personas en un mes pero este mes han muerto tantas entonces pero no ha habido accidentes de tránsito entonces no pueden haber sido por accidentes de tránsito sumarlos a los otros ah ok has tenido X número de muertos por COVID y por ejemplo también se produjeron situaciones como una muy dolorosa de una persona a la que le entregaron unas cenizas de una persona que no era es más que estaba viva y luego ahí tienes una historia para contarle a la gente o sea de estas de estas cuestiones terribles de estas tragedias salen luego unas historias muy emocionantes también un periodista a todo terreno que disfruta de los pequeños detalles de la vida como degustar de una hamburguesa así inició el día con junto a Pedro Jiménez yo siempre digo todos los sabores en la primera mordida cuando pones a la hamburguesa varios productos y todo no sé tocinos quesos champignones que todos sepan en la primera mordida dale uno al diez no hay once diez fue buenísimo no perdimos la oportunidad de compartir con él este momento agradable bueno a ver nunca he sido muy deportista pero me gusta me gusta la bicicleta me gusta la natación la practico ya con menos frecuencia un poco por el tema de disponibilidad de horarios también yo iba para la piscina a las cinco y media de la mañana yo a las cinco y media estaba en el agua ceviches todo tipo de ceviches los ceviches me encantan los ceviches los bolones le encantan más a vivir también pero tenemos bolones ahí cangrejos así concluyó este día lleno de vivencias y aprendizajes seguimos compartiendo esta amena conversación junto a nuestro invitado para esto daremos paso a nuestro segmento lo que nadie conoce no se asuste con el nombre en este segmento si nadie lo conoce yo tampoco lo conozco así que pero no se preocupa se lo explicamos en este segmento tiene que activar sus cinco sentidos es decir nosotros le vamos a decir una palabra y usted tiene que responder con lo primero que se venga a su mente ok listo ¿está listo? no vamos vamos Iván el Terrible yo positivo más infinito Eduardo el Canal del Cerro mi segunda casa hamburguesas una de mis comidas favoritas no la única una Virgen de Schoenstatt bueno nuestra madre es decir ahí podría responderte no con una palabra sino con muchas palabras porque viniendo de una familia y habiendo pertenecido a una familia siempre muy muy católica y muy cercana a movimientos marianos yo he tenido en mi vida los ejemplos salesianos y a María Auxiliadora como una guía de toda la vida y desde hace muchos años también a la Mater de Schoenstatt y si le digo fueron muchas palabras no se preocupe y si yo le digo aviación y medicina bueno otras dos pasiones que en algún momento se me cruzaron por aquí aviación porque yo siempre tuve una pasión por los aviones verdad y yo no hubiera encontrado ningún problema en trabajar en un aeropuerto simplemente por oír por ese y ver aviones todo el día y medicina fue una carrera es una carrera que experimenté durante un año sin embargo competí en la medicina con la aviación con la televisión entonces mira había que obviamente decantarse por algo entonces pero sí otras dos pasiones que gano el periodismo ahora una pregunta que le marcó a usted en sus inicios ¿qué sabes hacer en televisión? sí ver televisión es lo que te comentaba más temprano es decir lo primero que me preguntaron fue ¿qué sabes hacer en televisión? porque yo fui al canal a pedir trabajo a ver qué estaba pasando y fue así ¿qué sabes hacer en televisión? nada ver televisión estaba empezando no podía saber nada más si no lo conocía de antemano ¿y qué pasa si ahora le preguntamos nosotros qué sabes hacer en televisión? bueno dar noticias preparar reportajes no yo creo que ya es es diferente es diferente porque he seguido todo un camino ¿verdad? para conocer cómo es el mundo de la televisión y en ese mundo he logrado pues ya identificarme fundirme con el medio de la televisión y ciertamente el tema de conocer todas las herramientas conocer el periodismo de cerca vivirlo ya no salgo solamente con lo que ya no es algo solamente que sabes hacer en televisión sino que ya eres parte de la televisión y bueno antes de despedirnos nos gustaría que le dé un consejo a esos jóvenes en formación en nuestro caso en el periodismo algo que usted diga esto deben escuchar los jóvenes siempre consejos escuchen consejos lean mucho infórmense siempre antes de hacer una cobertura de noticias un personaje que vayan a a conocer o a entrevistar quién es esa persona este leer mucho cuidar muchos los detalles ser muy rigurosos en el trabajo en el tratamiento de una noticia estás manejando algo muy delicado tan delicado como un medicamento una no sé una pastilla una una vacuna alguna cosa la información también es tremendamente sensible y tiene que ser manejada con mucho cuidado respeto y rigurosidad también y nunca tengan miedo de preguntar eso es lo que creo yo que caracteriza más al periodista que lo sacan por eso porque pregunta ser curioso siempre ser curioso sí así es bueno pedro muchas gracias por esta conversación estoy segura que no nada más paul y yo aprendimos sino que todos los que están aquí y todos los que nos están viendo por expert muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes una vez más por la invitación me tienen aquí como un servidor más una vez más también un honor tenerlo aquí como invitado las puertas de la universidad siempre estarán abiertas para otra ocasión también agradecerles a ustedes que nos acompañaron en este programa recordarles a todos seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a este canal me gusta y compartir nos vemos pronto en una nueva edición de expertise que nos acompañe hasn goes o de esto las